dos formas de compartir historias de un minuto en la red social de instagram si quieres saber cómo hacerlo quedando al final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también como puedes ver estoy en el escritorio de mi teléfono android y lo primero que tenemos que hacer es buscar la tienda de aplicaciones en nuestro teléfono ya sea un teléfono android o un teléfono iphone aquí buscamos instagram y automáticamente se nos va a aparecer si tenemos una actualización se nos va a aparecer el botón que dice actualizar actualizamos la aplicación de instagram a su última versión para poder tener esta nueva función que es compartir historias de un minuto en esta red social es importante actualizar antes de compartir la historia de un minuto porque si no lo hacen puede que todavía no tengan disponible la posibilidad de compartir historias en esta red social de un minuto recuerden que las historias antes en instagram eran de 15 segundos solamente pero ya tenemos la posibilidad de compartirlas de un minuto y a continuación te voy a mostrar dos formas de cómo hacerlo como pueden ver ya ha terminado el proceso de actualización de mi web de mi de la red social de instagram aquí en mi teléfono android y aquí lo que vamos a esperar es la instalación de las nuevas funciones cuando ya hayamos actualizado la aplicación de instagram en la tienda de aplicaciones ya sea del app store de los iphone o del play store de los de android simplemente abrimos la aplicación de instagram y nos vamos a nuestro perfil cuando estemos aquí en nuestro perfil nos ubicamos en la parte superior derecha en el botón que dice más y luego hacemos clic en historias aquí tenemos dos posibilidades de cómo hacerlo utilizamos la cámara de instagram o seleccionamos un vídeo de un minuto de nuestra galería de del teléfono cierto que yo voy a hacer la primera muestra que es con la cámara de instagram automáticamente si es un vídeo simplemente presiono este botón del medio lo mantengo presionado y como pueden ver ahí está viéndose el proceso de este vídeo anteriormente eran sólo 15 segundos pero ya este proceso dura un minuto como pueden ver ese proceso ahí donde va lleva 15 segundos lo pueden contabilizar y cuando llega a la mitad lleva medio segundo es decir medio minuto perdón es decir 30 segundos y cuando vaya ya terminando el proceso termina en un minuto que es cuando ya podemos compartir este vídeo aquí en las historias de instagram si todavía no les aparece esta posibilidad de grabar el vídeo de un minuto simplemente les reitero deben actualizar la aplicación en su tienda de aplicaciones oficiales del teléfono móvil que están utilizando cuando termine el progreso como pueden ver va a terminar en un minuto exactamente automáticamente se para la grabación de este vídeo lo que tenemos que hacer aquí a continuación es esperar que se termine el proceso y hacemos clic en compartir la historia en este caso yo voy a desactivar que no se comparten mi cuenta de facebook y automáticamente la comparto en mi cuenta de instagram la otra posibilidad es que hacemos clic en el botón más en la parte superior derecha hacemos clic en historia y vamos a seleccionar un vídeo como pueden ver este vídeo dura un minuto lo seleccionamos los vídeos de un minuto o menos en la galería de nuestro teléfono y automáticamente el vídeo se va a cargar aquí en mis historias de instagram para compartirlo de una manera pues normal como lo hacemos como lo hacíamos con los vídeos y las historias de 15 segundos lo compartimos y automáticamente el vídeo se compartirá que en un minuto que va a durar un minuto aquí en mis historias de instagram como pueden ver ahí se están cargando y oficialmente estos vídeos se compartirán de un minuto sé que ya han visto historias de un minuto y se preguntarán por qué no me aparece esta función de compartir vídeos de un minuto aquí en instagram le reitero que simplemente tienen que actualizar su cuenta a la última versión y automáticamente podrán hacerlo de estas dos maneras con la cámara oficial de las historias de instagram y compartiendo vídeos de un minuto que estén disponibles en su galería del teléfono eso es todo espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo chao